Con todos ustedes, las envenenadas de Valencia. Podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que nos encontramos ante un claro caso de... Veneno, dulce ambrosina, que nudos y picaste para mí. Veneno en mis entrañas, me desgarra y no me deja vivir. Veneno, llevo en mi boca, arsénico licor que sabe a ti. Veneno, tú eres veneno y ya jamás te sacaré de mí. Cuando te siento ya empiezo a temblar, se echan mis manos, cae mi pelo sin parar. Siento un profundo y constante malestar, fiebre diarrea, no paro de vomitar. Madre. 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 Tengo que ir, no puedo ir, no puedo ir. Pero ya no llevo al trabajo, ¿no ves? Venga, venga, está bien. ¿Y después? Después encontraré un marido. Sí. Sí. Un marido guapo, simpático, cariñoso, con dinero. Para que me saque de servir, ¿sabe usted? Una buena idea. ¿Pilar Prades? ¿Sí? Enhorabuena. Mi nombre es Dionisio Rivera. ¿El de veneno? Efectivamente, el conductor de... Haga su sueño realidad, con la mayor impunidad. Este es su programa, no mi venía. Veneno. Su petición ha sido seleccionada entre las miles de cartas de jovencitas que, como usted, quieren dar un cambio radical a su vida. ¡Ay, qué ilusión! ¿Cuál es su sueño? Casarme y fundar una familia. Estúpido. Pilar, sabes que la soberbia es pecado. No es soberbia, hermana. Es la pura realidad. ¿Acaso una mujer no puede tomar las riendas de su vida? Pues no. Además, no se puede cazar a un hombre como... como si encaza un conejo. ¿Quién habla de cazar? Ha sido al cine, ¿verdad? Seguro que ha sido al cine. Con lo poco que me gustan las diosas de la pantalla. Perdónala, señor. Perdónala, señor. Por matahormigas, diluvios. ¡Pasa cena! Perdónala, señor. Perdónala, crispy amor de la pantalla. ¿Qué pasa? La infusión. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? No, a ver qué está más. Yo me llamo Aurelia. ¿Y tú? Pilar. Yo me llamo Pilar. ¿Quieres bailar? Sí. Aurelia. Se lo preguntaba Aurelia. No me importa, ¿verdad? No. Así que me vas a matar como me sigas sonriendo así. ¿Así cómo? Pues así, como sonrías. ¿Y cómo sonrío? No sé, para decir eso tendría que ser poeta y yo no lo soy. No seas molesto. Me gustas mucho. ¿Cuánto? Pues con cien pesetas tendría para el autobús. Y para comprar esas medicinas tan carísimas que si no las tomas se muere. Cien pesetas, qué barbaridad. Bueno, hombre, o lo que tengas. Se debe ganar mucho con esto del artisteo, ¿no? ¿Qué? No. No, no te creas así. Pero bueno. Cien pesetas sí que tengo. Me coges hoy con dinero, que si no... Anda, toma. Anda. Toma. Pobrecita, ¿eh? Muchas gracias. Nada, hombre, a ti. Bueno, pues voy a dar una vuelta por aquí. Bueno, pues disfruta, ¿eh? Gracias. Oye, ¿tú no bailas? Yo es que soy el cantante. Bueno, claro. Hasta luego. Hasta luego. No limpie bien a esa furcia que te atrapó. Pero cuando vuelva a vejís, iré a limpiar tu casa hasta que quede reluciente. Hasta que brille. Porque las cosas tienen que brillar. Las cosas tienen que brillar. No, no, usted otra vez, no, por favor, no me peguen más. Hemos encontrado restos de arsénico tras realizar varios análisis a Carmen Cid y a Aurelia Sado. Hemos desenterrado el cadáver de Adela Pascual. Y hemos encontrado restos de arsénico en la piel y en la tierra. En tu ajuar hemos encontrado una botellita de un mata hormigas con una alta concentración de arsénico. ¿Mi ajuar? ¿Dónde está mi ajuar? ¡Joder! Ustedes no pueden verla. Pero créanme, Pilar Prada de Santa María está tremendamente emocionada. Lógico, esta noche ha cumplido sus sueños. Nos queda muy poco tiempo, Pilar. ¿No quiere decir unas últimas palabras? Quiero mi ajuar. Vaya, parece que nuestra invitada no ha perdido el sentido del humor. Una última pregunta, Pilar. ¿Dónde están sus sueños ahora? ¿Dónde están sus sueños ahora? ¿Sus sueños ahora dónde están? ¿No quiere responder? Venga, por Dios. ¿Dónde están sus sueños ahora? ¿Dónde están sus sueños? ¿Dónde están sus sueños ahora? ¿Dónde? ¿Dónde están? Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que han unir sus sueños ahora? ¿Dónde están sus sueños ahora? ¡Gracias! 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 Gracias.